¡Suscríbete al canal! Ya podré tener el pago con Secura. Si estás viendo este vídeo el lunes porque eres un rezagado de las personas que viven bien y los fines de semana se retoman libres, no como otros, pues igual ya está funcionando Secura. Compruébalo y míralo. Otra cosa, esto no sé si debería decirlo, pero es que soy muy mal empresario y peor hombre de negocios. A partir del 1 de enero va a subir el precio de todos los plantones. Algunos se van a subir un euro, otros se van a subir 50 céntimos, depende de lo que sea porque esos precios que tienen son precios antiguos. Han subido todo, la electricidad, la gasolina, todo, todo, todo. Y esos árboles se producen en un vivero gigante, son literal 3 hectáreas, son 30.000 metros cuadrados de producción. Y hay plantones que ya ni siquiera, ¿cómo se dice?, sufragan el espacio que ocupan. O sea, no dan ni siquiera para pagar el espacio que ocupan, ya independientemente de la tierra, el riego, 7 personas que hay cuidando esa producción, etc. Así que a partir del 1 de diciembre, no. Así que a partir del 1 de enero va a subir el precio de todos los plantones. ¿Por qué te digo esto? Aprovecha, aprovecha, no te esperes al 1 de diciembre, al año que viene. El año que viene te va a costar un poquito más caro. Así que los que queráis plantones, comprarlo ya. Envíos a toda Europa por desgratis a partir de 100 euros. Y pago por Paypal, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y Visum. He firmado esta mañana el contrato por fin con Secura para que no haya cambio de URL a la tienda nueva. Así que si todo funciona bien, como os digo, pues igual el lunes está funcionando. Si no el martes, como tarde el miércoles, digo yo, está tardando ya demasiado esto. Pero bueno, va a funcionar todo. Empezamos con el vídeo. ¿Os acordáis hace como 3 años que compré esta parcelita con mucha ilusión y empezamos a grabar los vídeos de joyita aquí? Que esto no estaba ni con el azulejito este de imitación ladrillo ni nada. Qué guay, ¿eh? Cómo van mejorando las cosas. Pues también van mejorando, Dios, como hilo. Los productos, qué maravilla. Muy buenas y bienvenidos. Estuve emocionado, de verdad llevo 3 días emocionado. Cuántas emociones. Bueno, pues bienvenidos al primer dominguito de joyitas a la venta desde la nueva finca. Acabo de arrastrar todo alrededor por el muro que tengo atrás sin enfoscar ahí a bloque vivo. Esto, señoras y señores, es un Ilex Kerenata, un acebo japonés. Tienen unos troncos muy chulos, son de producción propia. Producidos ya en Europa. Tienen unos tronquitos muy chulos, muy gorditos. Y lo bueno es que tienen cada uno su foto y su precio. No es se envía uno al azar. A partir de ahora vas a ver en la tienda online la foto de los Ilex y tú vas a poder elegir el tuyo y ya está. ¿Vale? Ilex Kerenata da flor y da fruto. La fruta es una valla negra. Berris. Es una valla negra. Y ramifica muy bien. Ramifica muy bien. Tiene un verde precioso. Hace florecitas blancas y hace frutos negros. Es perenne. Está todo el año precioso. Está todo el año precioso. Lo bueno es que este se queda en la escuela. Este es mío y para mí. Y me vais a ver ahora en enero, febrero, cuando diga el árbol, haciéndole el trasplante. Un pequeño inciso. Paro la edición aquí. Se me ha olvidado comentar lo súper importante. Los Ilex Kerenata, si lo habéis tenido ya los conocéis, son delicaditos en el tema del sustrato. Necesitan suelos básicos, suelos alcalinos. Entonces si vas a comprar tu Ilex Kerenata y vas a comprar el sustrato ya para trasplantarlo, aunque no tienes que trasplantarlo hasta antes de la primavera, hasta cuando vaya a hacer la brotación primaveral, 100% a cada más. Para el Ilex Kerenata, 100% a cada más. Para el Magnolio, que lo vais a ver dentro de un momentito, a cada maikirio normal, 70-30, ¿vale? Ilex, 100% a cada más. Suelos alcalinos no necesitan nada de acidez. El Magnolio, a cada maikirio, 70-30. Continuamos. Desarrollándolo, seleccionando ramas, todo, 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 ¿vale? Son producciones en el suelo, troncos gordos con ramificaciones, palos hacia arriba para conseguir esos troncos gordos y a partir de aquí nosotros empezamos a cortarlo todo y a convertirlo en un bonsai que te queques. Es el término científico. Pues este es el Ilex Kerenata. Ilex Kerenata. Y luego tengo otro que es un maravillón, pero aparentemente es un mierdón, que es este. Que es un flipe. Yo no sabía, os juro, que no sabía ni que existía. Es un Magnolio, como Magnolio Escobar, el de El Carro. Es un Magnolio que echa la flor lila. O sea, yo los Magnolios que conozco son los que están en los jardines de debajo de mi casa que parece la hoja del ficus rubiginosa, que tiene una hoja enorme y hace una flor gigante, blanca. Pues este hace la flor, la hoja, mucho más chica, que la está tirando ya. Si os llega así feito, es que son caducos. Este no, este te tiene que llegar bien, ¿vale? Este si te llega feito, preocúpate y reclámalo. Pero este no, este te va a llegar feito, sin hojas o con poca hoja. La hoja con honguito, con manchas, es normal. Tiene que tirar la hoja. Y como os digo, vais a ver que tienen todos los crecimientos hacia arriba. Han sido producciones en el suelo para engordar el tronco. Y ahora es cuando nosotros empezamos a hacer nuestra función de bonsaístas de la escuela. Caeruen. Y empezamos ya, ahora no, el año que viene podamos todo y empezamos a seleccionar ramas. Señoras, señores, esto lo he explicado ya varias veces. Sobre todo en el caso de los acebuches, cuando lo plantas en el suelo por primera vez. O sea, lo plantas en el suelo, lo plantas en maceta por primera vez. Durante un año, mínimo un año, dejas toda la brotación. Larga, que brote, que tire, a lo bestia. Eso lo que va a hacer es desarrollar un buen sistema de raíces. Cuando tengas un buen sistema de raíces consolidado, entonces podas toda la parte aérea que solo ha servido para crear raíces. Y empiezas a diseñarlo como bonsai. Aquí ya hemos pasado ese periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que el año que viene, trasplantamos, podamos a saco y eso va a empezar a meter por todas partes y vamos a empezar a hacer una ramificación. Pues tenemos magnolios de flor lila y acebos de fruto negro, producción propia. ¿Dónde los vais a encontrar? Solo en Caeruen, exclusivamente en caeruen.com ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay, eh! Pues básicamente ya está. Tenéis todos los productos. Tenéis todos los bonsais cero. Tenéis todos los plantones. Tenéis árboles de alta calidad. Tenéis un montón de macetas, un montón de herramientas. Seiki, Digno. Tenéis alambres a granel. Tenéis productos a granel, sustratos, rejillas. ¡Todo! Todo. De momento su cura no está funcionando, pero tenemos activado ya el pago a tres veces sin intereses con Paypal. Así que poco más. Tengo la luz manual y se me está sobreexponiendo, bueno, porque no lo tengo en automático. Y ya está. Vale, bueno. Pues magnolios de flor lila, que te queguis. Y... Acebos de flor blanca y fruto negro. ¡Qué tiquis! Un abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a partir del sábado lo pueden comprar miembros del canal y a partir del domingo todo el mundo. Siento muchísimo deciros que hay 12 unidades de uno y 8 unidades de otro. Así que es posible, de hecho es probable, que al domingo no llegue alguno. Si no te quieres perder estas oportunidades, hijo de mi vida, por 2,99€ al mes te haces miembro y siempre le sacas dos cabezas de ventaja al resto del mundo. A no ser que todo el mundo se hiciera miembro. Pero si además quieres hablar conmigo, preguntarme tus dudas, tus consultas, sugerencias, etc. Y que te ayude con tu bonsai, pues tienes la membresía de Whatsapp B. Y ahí estoy yo para servirte a ti. Un abrazo. Muchísimas gracias From The Cocoro. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!